¡Suscríbete! Al principio de un video puedes enviarme un video a cualquiera de mis redes sociales comprando con el código gorila soviético en Fortnite Hablando de códigos pueden usar el código pato en scoff gaming para un control profesional con descuento Por último las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos nadie está suscrito Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse Chuleta, longaniza, los buches, lo que quieras mamacita Como pueden ver en el título hermanos el día de hoy les traemos tipos de jugadores en squads Todos hemos jugado en squads, todos tenemos amigos y si no pues que vida tan solitaria tienes hermano Es que yo no tengo amigos Pero bueno los que si tenemos amigos y si jugamos en squads vamos a sentirnos identificados con los tipos de jugadores que les traigo el día de hoy El primer tipo de jugador hermanos es ese compita que todos tenemos que tiene un hermanito que comparte el Xbox Que su jefa llega y le dice ¿Qué pasó mi perro? ¿Ya empezaste a jugar? Pues a partir de aquí tienes dos horas Porque en dos horas va a llegar tu carnal y se va a poner a jugar Así es comparte consola y solo puede jugar un ratito Muchas veces el hermanito castroso dice llega y dice ¡Ay ya es en punto la hora! ¡Quítate la verba! Y entonces tu compita se tiene que ir a media partida Ah bueno creo que ya me voy a tener que ir es que ya pasaron mis dos horas y le tengo que prestar el Xbox a mi carnal No mames es media partida wey ya quédate eres el mayor wey dile que ya que aguante No es que aparte también tengo que ir a comer mi mamá hizo picadillo A tu mamá le queda bien culero el picadillo no mi papi ya quédate wey Es que me va a regañar mis papás Tu papá no sabe nada wey no te pega wey tu papá que va a saber wey a poco Wey tu papá sabe que pasaría si don Ramón despertara el Sharingan wey No pues no Pues ahí está wey entonces que te importa wey que te preocupas wey Bueno pues Después tenemos un jugador bastante peculiar es tu hermanazo tu compita de squat Que se va solo hace lo que quiere ah pero cuando lo matan ahí si empieza de chilloncita Y es pues una cosa bastante castrosa porque este wey cuando lo matan y se enoja Se mutea y deja de hablar toda la partida hasta que se le pase el berrinche Wey pinche partida está de hueva wey ¿Qué pasó wey? Manda 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 ¿Por qué wey? Wey no mames estás hasta la wey como te ayudo wey estás hasta la verga Wey Me tumbó Yelty me tumbaron No mames rocket te fuiste solo wey A la verga ya me voy a mutear No mames rocket Wey ya wey es que siempre hace lo mismo no viti wey Se pone de pinche chilloncito porque lo matan y se mutea Ay no soy rocket Aquí se va solo pues Me mataron y ya me voy a mutear porque soy puto Che perro wey Ah pero si como te venía diciendo ahorita Dream Y ahora quiero verte desnuda Y ahí sale el pinche sur wey A continuación tenemos ese hermanazo que creo que a todos nos ha tocado Que le respira al micrófono Literal el wey se mete el micrófono a los pulmones Así se lo pasa por la boca como los payasos que se comen sables Para poder hablar Y pues tú escuchas toda su respiración Y como está soltando 20 kilos de aire Aparte de que este wey de seguro es el que siempre Pone la música de fondo Y está sonando ahí su música Y estás escuchando toda la fiesta que trae Si esto fuera una guerra Tú y tu compita serían soldados con metralletas Y tu compita ahí con una guitarra cual payaso Es que ya ready de una no Ready 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 Aguanta aguanta Puedo invitar a mi compa En oiti Ay wey es que ese cabrón respira el micro wey Pero cámara wey Nada más porque es tu compa wey Tú me caes bien Va 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 Es que se pasa de verga ese wey Parece que tiene el micrófono en la cola Eh wey que pedo con la música mamona La música Aguanten aguanten No Bájale Está muy fuerte Ok Sigue que rollo Que donde andas o que wey Porque la música wey Pues vine a la fiesta de mi primo el idiota Y pues que había un ciber Y me vine aquí a jugar al Renté el Xbox A ver aguanta aguanta Me está hablando Ya ya señor Le dije que 30 minutos de Fortnite 15 de Call of Duty No me quiere averviar eh Si no le voy a meter un trompón Che viejo fodonguillo Ah que río Si es que les digo Me querían Me andaba estafando el viejo fodonguillo Ese ruco Senil Ah si que río Si me oigan Ya eres ready wey 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 si te oigo wey Que Wey Wey Si te oigo wey 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 Cálmate Te va a dar un infarto wey A ver Quiero que Quiero que Quiero que Quiero limpiar Wey Parece que tienes asma Deja de hablarle así al micrófono Pendejo Que no le respires así al micrófono Idiota Pinche asmático wey Parece que traes asma wey Oye wey Después no nada más Tenemos uno de tus hermanazos Tenemos a dos Porque en toda squad Están esos dos compañeritos Que siempre traen pique Que siempre se están peleando Están de berrinchudos Se enojan Se pelean Se dicen sus cosas Y después nada más Quedas jugando tú Con tu otro compita en dúos Porque ellos se fueron a llorar No mames Ese squad Si no la peló durísimo Ni siquiera metieron las manos La limpiamos en corto Limpiamos Si no hiciste nada Además juegas bien culero Pinche chamaco Pero Dejen de pelear Siempre se terminan peleando Y nos quedamos solo Nobiti y yo Juego juego bien culero wey Pues 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 tú tú también Estás bien culero Y nadie 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 Te dice nada pendejo Pinche cara de Aguacate podrido Pinche pistache masticado Pinche moco caído Pinche flema asesina Como le dirían Los del covid Los españoles La flema asesina Así tienes la pinche cara Cara de Que tu papá Tiene nextel Todavía Pinche Pinche cabrón Todavía tiene yuzacel Pinche Pinche el catel De oxo Pinche marrana Puerca Cerda Marrana Tonto Sonso 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 Cara de De pinche De pinche Oso de peluche Pero feo Pinche vato Pareces Coraline Pero región 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 4 Pinche baboso Ya vete a la verga Ya no quiero jugar contigo Puto Después tenemos una joyísima Hermanos Tenemos al crack Que nada más juega contigo Por interés Literal solo te habla Cuando quiere que le regales Un skin Y está ahí todo el día Jugando contigo Pero hasta eso es mañoso Porque primero te habla De super compas Esto y el otro Y después Oye bro Te puedo pedir un favor Y ahí ya sabes Que te va a pedir un skin El cabrón No mamen amigos Ya llevo un buen rato Jugando con ustedes Ya Así ¿Cuántos días serán? Ah Como Como los suficientes Como para que ya se quite el bloqueo Y les deje regalarme algo Oye Oye Rocket ¿Cuántos pavos tienes wey? 2.600 Por ahí Ala No pues nada más pregunto Oye Novit ¿Y tú cuántos tienes? Pues 2.500 Ala Ustedes si tienen un buen ¿Y tú Drip ¿Cuántos traes? Pues ahorita traigo pocos Traigo 500 Pero le voy a meter 13.000 Ahorita Ala No mames Y luego Estaba viendo en la tienda Que el Venom Está bien padre wey Pero Yo no tengo nada wey Yo vivo En un barril No tengo casa Aparte Así El Xbox Me lo encontré en la calle Y la tele Así Me la tuvo que regalar El Un concuño La luz la agarro así De una pinche extensión Que me encontré en la calle Como moscas Todos los días Si alguien Que se llamara Rocket Y que Estuviera bien guapo Y que trajera Una skin De la serie De Deadpool Y que Así tuviera Un pito bien grande Y que no tuviera El ombligo así Como el ano De un perro Me quisiera regalar La skin Estaría de huevos Túmbate con el Venom Ok Rocket Y si mejor Te tomo unos vergasas Después hermanos Tenemos una joyísima Tu hermanazo Que se la pasa 40 años En creativo Que desde que te levantas Para ir a la escuela Te metes al juego Y ahí está Sale creativo Regresas de la escuela Y ahí sigue en creativo Este wey le encanta Hacer retakes Nunca los usa Y nunca juega otra cosa Que no sea estar ahí Construyendo en creativo Pues ya Fueron dos partidas públicas Este Pues que wey Un creativo no Se antoja Ah va 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 Unas somewhere boxes Algún mapa que juguemos todos No wey Esas son pendejadas wey Porque no Imagínate Imagínate wey Porque no nos metemos A un mapa wey Así creativo wey Ajá Si 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 me captas wey Y luego wey Nos ponemos a construir Todos wey Así Retakes No nos peleamos Ni nada wey O sea solo nos metemos A jugar así juntos Retakes wey A mi me gusta wey Neta Estaría cagado wey Y podemos hacer eso wey Nos metemos y construimos Ah no mames Es la idea más pendeja Que he escuchado Ah no mames ¿Por qué wey? Está chingón wey Te puedes meter a construir Haces los retakes de Faceway Yo ya me aprendí Cómo hacerlos wey Y la verdad nunca los voy a usar En partida Pero se ve chingón wey Podemos hacer montajes ¿A poco no Drip? ¿Jalas? No mames Que voy a estar haciendo Tus pendejadas chau Ah pues entonces Yo me voy a hacerlo solo wey Ahí me voy a meter 36 horas a hacer retakes wey Que nunca voy a usar De seguro lo hacen Porque me tienen envidia wey Porque ustedes no pueden hacer retakes Así como los que hago yo wey Sí Pinches envidiosos wey Pero les voy a decir algo Antes de irme wey Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo Y él no tenía nada Ya me voy entonces wey Vérense a la verga Oye pa ¿Qué pasó wey? Ah yo no te tengo envidia ¿Si puedo ir? ¿Pa? Después hermanos Tenemos a tu compita Que quiere experimentar En el Fortnite Tiene ideas bien locas Y te propone Que en la siguiente partida Hagan este reto Que hagan el otro Algunos retos que propones Son buenos Pero otros son ideas bien pendejas Estuvo buena la win ¿No mi Drip? ¿A poco no? Estuvo chingona wey Estuvo chingona wey Wey ¿Por qué no mejor Así hacemos como retos wey Para ponerle más intensidad A la partida wey Así wey Jugamos en Asia wey Para ir todos a mil de ping Y así a ver A ver si podemos ganar wey Igual estaba viendo que Que si ganas así Muchas partidas en Asia wey Te dan una skin De la alpinista asiática wey Oh no mejor 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 wey Buscamos en una partida wey Así uno que no traiga skin wey Y lo dejamos ganar wey Para que sea su primera victoria wey Y se acuerde de que Lo dejamos ganar o no Oye bro Fuera de que esa es una Tremenda pendejada ¿Cómo vas a ver Que ese wey No ha jugado otra En otra ocasión? Pues porque los que No traen skin Nunca han jugado wey Son nuevos Es lógica wey No seas pendejo Igual wey Estaba viendo que Que si te pones la mini poción En la mano Y das vueltas en círculos Parece que estás bailando cumbia wey Estaría bien cagado wey Hacerlo No mames Oh wey Podemos hacer el reto De las llamas wey Yo vi en En uno de los canales De mi youtuber favorito Se llama Splinter Cell 377000 Lo puedes buscar wey Está bueno Tiene un video wey Que si tú agarras tres llamas En la misma partida wey Te dan una mochila wey Lo podemos intentar wey Así que cada quien se vaya A un lugar específico wey Bro ¿Estás bien? Ya perdón wey Es que me dio un infarto wey Es que estoy bien emocionado wey De jugar contigo wey La verdad Me gusta un chico wey Jugar con ustedes wey Ya cojanme por favor amigos Después tenemos aquella Y mágica situación En la que tu compita Es de otra región Y tu otro compita también Entonces quedan dos y dos Dos de una región Y dos de otra Y siempre se están peleando Por quien va a tener el mejor ping Por que región está buena Y cual no Y se hace un desmadre Y el chiste es que se tardan 40 años en decidir Y pues ya Terminan jugando en una región Y después cambian Y ahí En algunas ocasiones Si te organizas bien Pero después se hace un berrinche Como vamos a ver a continuación Pues estuvo buena la partida Pero a una a una En este o que Ya ves que Nobit y yo Jugamos en este wey Pues ya a una Toca a una wey No mames Pinche región culera Además yo y Drip Somos de De oeste Ay wey Pero no mames Ya ganamos wey Y aparte wey Como quieres mejorar Si en tu región Hay puro pendejo wey Ahorita maté una wey Que su nombre era Chimbombín el payaso wey Tu crees que alguien Que juega bien wey Va a tener ese pinche Nombre culero wey La gente que es buena Se pone así Nombres rudos wey Como 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 Pussy Destroyer 69 Cosas así Esa gente Es la que me sale Cuando juego en este wey Net wey Vámonos wey Aparte traigo como 7777 de De ping wey Parece que estoy en Planeta Vegeta wey Ya vamos a cambiarnos wey No mames Pero si en este Donde hay más pendejos Mira el nombre Nobiti Mira pinche chamaco Pendejo wey Que además Que es eso wey Hombre No mames wey Pues estaremos pendejos wey Pero mínimo No tenemos el ombligo Como ano de perro Voy a llamarte goteo Y pues nada hermanos Espero que les haya gustado Recuerden que esto es pura comedia Mejor ríanse No se ardan Y si se arden Pues chingan a su madre No de antemano Espero que se la han pasado Excelente Siempre es un gusto Comentar para ustedes Recuerden apoyar A las personitas detrás De la producción del gorila soviético Drip con el video Y Luigi con miniaturas Nos vemos en el siguiente video Adiós Ya muchachos Ya estuvo bueno wey Buenas wins Ya mañana a la misma hora Ya se huevita wey Mañana hay que trabajar Entonces si me vas a dar La skin de Venom O que pinche puto Ah que no te voy a dar Nada wey Chingada madre A ver wey A ver Vamos a empezar por aquí wey Vámonos a salvar al mundo wey Si tienes misiones Yo te ayudo a pasarlas Y de ahí te la compras wey No wey Pero que me van a decir Mis suscriptores Comprando con salvar al mundo wey Pues no te van a decir Nada wey Quien te va a decir algo wey Tienes dos suscriptores Y uno de esos soy yo Pero me van a decir pobre Como te van a decir pobre wey A ver wey Novity saca sus skins De salvar al mundo Y nadie le dice pobre Y nadie le dice nada wey Ah osea que me estas diciendo Que Novity es un pinche jodido Por comprar sus skins Con salvar al mundo Como va a ser un jodido Chingada madre Ah wey Te metes a salvar Farmeamos las monedas Y ya te la compras Entiendes o no pendejo Pero Pero por qué me hablas así wey Pues es que me parte la puta madre Que no entiendas wey Ya si quieres mejor Le meto trece mil monedas Y te regalo toda la puta tienda Para que ya te vayas a chingar A tu puta madre wey Pues si estaría bien hermano Te vale Me tumbaron ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!